A continuación, un mensaje del Presidente Constitucional de la República, el General Romeo... Vamos arriba y contra la pared, esta es una operación política. Querido pueblo de Guatemala, por las circunstancias que se han dado últimamente y toda la desinformación que se ha generado en relación a... Interrumpimos esta transmisión para divulgar información importante. Necesitas los siguientes materiales. Un envase de vidrio, 200 mililitros de gasolina, 125 mililitros de aceite de motor, una tira de tela, encendedor y, muy importante, un embudo. Paso número 1. Con la ayuda del embudo, introduzca el aceite de motor dentro del envase. Paso número 2. Luego, con mucho cuidado, introduzca la gasolina en el interior del envase. ¡Niños! Paso número 3. Niños, los estoy... ¿Qué es esto? Con lo que sobra, trate de enrollar para que quede bien sujetado. Estás hecho un desastre. No, no. No, ¿qué? Listo. Ahora viene lo divertido. Arranco. No, no. No, no. ¡Gracias! Por favor, difundir en sus comunidades. ¡Gracias!